¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a los elefantes Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fueron a llamar a los elefantes Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Todos empezaron a bailar Nueva app de Cleo y Cuquín Disfruta de las mejores canciones y videos infantiles Es hora de divertirse ¡Descárgala ya! Los pastores a Belén Corren presurosos Llevan de tanto correr Los zapatos rotos ¡Ay, ay, ay, que alegres van! ¡Ay, ay, ay, si volverán! Con la pan, pan, pan Con la dede, con la pan, con la dede Con la pan, con la dede, con la pandereta Y las castañuelas Un pastor se tropezó A media vereda Y un borreguito gritó ¡Ese ahí se queda! ¡Ay, ay, ay, que alegres van! ¡Ay, ay, ay, si volverán! Con la pan, pan, pan Con la dede, con la pan, con la dede Con la pan, con la dede, con la pandereta Y las castañuelas ¡Ay, ay, ay, que alegres van! ¡Ay, ay, ay, si volverán! Con la pan, pan, pan Con la dede, con la pan, con la dede Con la pandereta Con la pan, con la dede, con la dede Con la pandereta Y las castañuelas Entonces vino el agua y se la llevó, luego apareció y a Itzi Bitsi ayudó, Itzi Bitsi araña sin miedo aprendió. Itzi Bitsi araña de nuevo el agua vio, pero al intentarlo al agua se cayó. Vino Pelusinha, Itzi Bitsi rescató, Itzi Bitsi aprendió y de nuevo lo intentó. Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó. Itzi Bitsi araña nunca lo dudó. Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsi tropezó y Cucín la rescató. Sí, 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 un abrazo le dio, Itzi Bitsi araña de nuevo lo intentó, Itzi Bitsi araña por ti lo logró. ¡Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva! Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. ¡Que sí, que no! Que caiga un chaparrón con azúcar y turrón. ¡Que rompa los cristales de la estación! ¡Que salga, que salga el sol de madrugada, La luna y las estrellas se van a la cama! ¡Que sí, que no! Que hace mucho calor con la borra y el calzón, Que suenen las campanas del viejo torreón. ¡Que cante, que cante el viento de levante! Los marineros lanzan las velas que no aguantan, Que sí, que no, que sople un montón con la fuerza de un ciclón. ¡Aguanta si no quieres darte un chapuzón! ¡Aguanta si no quieres darte un chapuzón! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Y Año Nueva también! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Felices fiestas a todos! ¡Y Año Nueva también! ¡Emociones sin fin para Cleo y Cooking! ¡Que se cumplan tus sueños esta Navidad! ¡Que se cumplan tus sueños esta Navidad! ¡Que se cumplan tus sueños esta Navidad! Soñemos con ilusión, llenos de felicidad Porque mañana llega la Navidad Felices fiestas a todos, felices fiestas a todos, felices fiestas a todos Y Año Nuevo también Ya disponible la app de Cleo y Kukín, totalmente segura Además, se puede ver en televisión ¡Descárgala ya! Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha pedido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey Soy la reina de los mares y ustedes lo van a ver Mi pañuelo se ha pedido, ¿quién me lo va a recoger? Pañuelito, pañuelito, ¿quién te pudiera tener? Guardadito en el bolsillo, como un pliego de papel Uno, dos y tres, el que me encuentre será mi rey Pañuelito, 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 batucató Como la luna, como la luna, como la luna, y así tocará el cielo y las estrellas, y las estrellas, y las estrellas. Como la luna, 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 como la l Y a tomar el cohete para viajar ¡Ey! ¡Ey! Para viajar hacia la luna Nos hemos dado cuenta que rota ya está ¡Sí! ¡Sí! Que rota ya está Que rota ya está Tan, tan, tan alta Como la luna Tan, tan, tan alta Tan alta como tú y como yo, mi luna Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna ¡Como la luna! ¡Hora de jugar! Canciones, música, episodios La app de Cleo y Kukin Tiene eso y mucha diversión ¡Descárgala ahora! Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? ¿Yo? Sí Tú Yo No ¿Y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo Sí Tú Yo No Y quién Fue ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo Sí Tú Yo No Y quién Fue ¡Belucín! ¡Ey! ¡Tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía! ¡Para mi merienda! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? ¡Era mía para mi merienda! ¡Era mía para mi merienda! Tete me quitó mi galletita Tete me quitó mi galletita ¿Quién yo? Sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Tomate! Tomate me quitó mi galletita Tomate me quitó mi galletita ¿Quién yo? Sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cooking! 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 ¡Ya es la hora! ¡Ya es la hora! ¡Cooking! ¡Cooking! ¡Abre tus ojitos! ¡Abre tus ojitos! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya es la hora! ¡Ya es la hora! ¡Mi coquín! ¡Mi coquín! ¡Mi coquín! ¡Mi coquín! ¡Mi coquín! ¡Sol! ¡Dónde te has metido! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Ya es la hora! ¡Ya es la hora! ¡Ya es la hora! ¡Mi coquín! ¡Mi coquín! ¡Vamos a la escuela! ¡Vamos a la escuela! ¡Mi coquín! ¡Mi coquín! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!